¿Cómo quiere usted poner el cojo, la luz y las miembros de las personas? ¿Cómo sería la típica la visita? Bueno, eso depende de ustedes. Bueno, ayer ya pueden ver, hicieron un recorrido del esfuerzo que hemos hecho con mucho sacrificio, pero sobre todo, pues, quisiéramos muy bien que escuche y pueda ver la necesidad. Somos miles, pero hemos decidido tratar de hacer este campamentito, o sea, bajo el plástico, bajo el sufrimiento que ha hecho, pero hay demasiados niños, o sea, vamos a tratar de buscar familias, o sea, darle un poquito de apoyo a las familias que tienen niños, pero eso hay miles que diario quisieran tener un espacio tan siquiera en el trastitito donde campar. Ha ido así, pues, haciendo un gran esfuerzo para ya acomodar la gente. ¿Tenemos una granja de cerdo? ¿Tenemos una granja de cerdo? ¿Tenemos una granja de cerdo? ¿Está por aquí? Sí, está por ahí. ¿Está por ahí? Oh, ¿está en el de regreso? Sí, un poquito. Hay un poco más allá. ¿Están los picolos hoy? ¿Nacieron los picolos? Este estaba ayer, creo, que nos para visitar a la ocasión y nos comentó un poco de que no nacieron. Sí, ya nacieron, venimos. Gracias.